muy buenas tardes bien te hablo aquí la boricua salud esperamos que se encuentren bien entonces dice que vamos a recibir para hoy para domingo junio 14 un es más dulce y un richard min no no vinieron muy bueno no vinieron muy bueno pero que ustedes lleguen cupones mejores que a los miedos fue lo que a mí me llegó para mí haría por el ciclo ocupación por área y por región área y por región vamos a lo que vamos el primer cupón yo porque todo el listado en la página de los que me siguen en mis páginas de facebook ok y no a estos cupones simplemente son de dos semanas de vitamina la que compren para un pesito y yo pasé de esa etapa de mi vida aleluya este cupón está bueno la chic a mí la chic este de la proteína en short max protein entonces los cupones que la gente están esperando de los body wash con la compra de 23 dólares off y éste es el de no lo veo bien con la compra de uno el de hombre coméditas de perritos son coméditas para perritos que esa comida es carísima el rey el rey bien cara que esa comida pero con usted usted tenga un buen dios este cupón está bueno de dos dólares este también está bueno cupones de contacto de tintes de pelo que estos tintes de pelo son carísimos productos rímel de esto consigue esto bien barato en la world world la que no sepan world world es el crunch le quería decir que este cupón no tiene restricción no tiene nada con la compra de dos un dorado usted consigue esto en el dólar 3 un dólar y un dólar dos dólares menos uno un dólar por dos cajitas de castan cron si usted no come esto esto fue un buen artículo para donarlo voy a ver si busco pero aquí mis hijos no comen eso ok vamos a para ahora para el rey el richard minos que supuestamente el resplom yo siempre lo llamado resplom me cambiaron el nombre esto tiene un en Glass gente creo que hay una bolsita de este chiquitita en la target con este cubos y todos dar ya como un peso dos dólares las que vayan a la tarde con la compra de tres con la compra de tres cosas de de tejitos esto es un grupo nuevo producto nuevo que nunca había visto gente este cupón con en y para que son dental light 2 o 3 en y 6 en y variedad esto usted lo consigue le voy a enfocar ahí en el dólar tri con este cupón te salen si compras dos las dos citas salen absolutamente free ok usted vaya y búsquelo en el dólar tri que lo consigue absolutamente free con ese cupo y un poquito de money maker no ocupan bien porquería la verdad no valen la pena no valen la pena comprar de un dólar ok mi opinión personal yo de verdad no pagaría ni tres ni cuatro dólares por estos y ser porque no valen la pena ok esto es todo para mí para mi área que pase el lindo día y una muy tarde déjenme ver si no da tiempo y tiro el give away de la tarjeta de así 10 y de los insert acuérdense que van a ver reglas y regulaciones como siempre yo lo he hecho en mis vídeos ok que pase el lindo día y buen fin de semana gracias